En esta práctica que hemos llamado Maze Minia, el reto consiste en mover el personaje dentro de un laberinto, pero conseguir que no toquen las paredes. Una vez consigamos solucionar este problema, el resto de la práctica puede ser muy sencillo. Conseguir que detectar cuando sale fuera o conseguir que recoja objetos no va a ser excesivamente complicado. El tema es el siguiente. Vamos a mover el objeto, que es este puntito de color azul, arriba, abajo, izquierda y derecha, pero en el momento en que toca una de las paredes, que es de color negro, lo que le vamos a pedir es que recuerde la posición anterior y vuelva para atrás al punto donde estaba antes. Es decir, si está aquí, pulsa el botón de la derecha y llega a tocar la pared negra, lo que le vamos a pedir es que vuelva hacia detrás, justo al punto donde estaba antes de pulsar la flecha derecha. Para ello lo que vamos a hacer es hacer un programa que se va a estar ejecutando todo el tiempo y, por ejemplo, vamos a hacer que detecte si hemos pulsado la tecla de la derecha y si hemos pulsado la tecla de la derecha, le vamos a decir que cambie la X por dos puntos. Esto lo que va a hacer es que en el momento en que pulsamos la flecha de la derecha, el personaje se va a mover hacia la derecha. Bien, pero ahora tenemos que conseguir que en el momento en que pulse, en el momento en que toque algo de color negro, vuelva al punto anterior. Pero claro, para que vuelva al punto anterior, lo que tenemos que hacer es almacenar en algún sitio el lugar donde estaba. Así que lo que vamos a hacer es crear una variable que se llame altX y otra que se llame altY y vamos a pedirle que almacene en estas variables, justo antes de cambiar su valor, la posición que tiene en este momento. Es decir, en altX vamos a guardar la posición en X y en altY la posición en Y. Acto seguido, le vamos a decir que si después de hacer ese movimiento está tocando el color negro, que es el color de las paredes, vamos a pedirle que cambie la posición a la posición que teníamos grabada anteriormente. Es decir, la posición que teníamos grabada dentro de la variable altX iría a parar a X y la que teníamos dentro de la variable altY iría a parar a la posición Y. De esta forma, cuando pulsamos la flecha de la derecha, si estamos tocando el color negro, volvemos al punto anterior. Como podéis ver, a pesar de que pulso, no me deja pasar hacia la derecha. Bien, pues repitiendo este proceso con cada una de las teclas, podemos conseguir que este puntito se desplace por el laberinto y no sea capaz de traspasar las paredes. Muchas gracias.